El canal del Congreso presenta Bienvenidos a Cámara Alta, los saluda Paulina Usigli. Una de las conquistas más relevantes de la actual 64ta legislatura es la Ley para el Fomento y Protección del Maíz Nativo. Cabe señalar que de las 64 razas de maíz que se reportan para México, 59 se pueden considerar nativas. ¿En qué consiste dicha protección y qué trascendencia adquiere el que ahora se considere al maíz como manifestación cultural nacional? Veamos. Aunque el maíz forma parte de la dieta de muchas sociedades mesoamericanas, este grano tiene su origen en territorio mexicano y está unido permanentemente a nuestra cultura e historia. La Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo establece que el Estado debe garantizar y fomentar el acceso informado al maíz nativo, así como a los productos derivados en condiciones libres de organismos genéticamente modificados. Es decir, sin que dichas semillas hayan sido expuestas a una técnica de manipulación genética intencionada. Es una semilla creada en un laboratorio donde mezclan razas de maíz, pero también le meten bacterias o virus o células de pescado. Y entonces estas semillas que ya están en laboratorios trabajadas tienen propiedad intelectual, son muy caras, altamente contaminantes y que pueden contaminar razas o variedades que en México han evolucionado por lo menos en los últimos 7000 años. El maíz es el grano más cultivado a nivel mundial, ya que se utiliza para fines alimentarios y pecuarios. Además, se utiliza para la extracción de almidón, aceite, endulzantes y para la producción de etanol. Nuestro maíz nativo es resultado de un cuidadoso proceso de cultivo que surgió a partir de la selección manual de las mejores semillas del antiguo teocintle. Miles de años y mucha experimentación han dado como resultado las 64 razas de maíz que hoy se tienen identificadas en México. Tan solo en Oaxaca existen 35. Si no existiera esta variabilidad, nos arriesgaríamos a que el maíz no sobreviva a nuevas plagas y contingencias ambientales, pues las semillas nativas varían para adaptarse a los cambios en su entorno. El maíz no es como era hace 7000 años. El maíz se diversifica cada año. Por eso la protección que hicimos en el Senado de la República dice en diversificación constante. Cada año, cada ciclo agrícola, se adapta a su memoria genética. Además, esta ley fomenta la creación de bancos comunitarios de semillas que permitan la conservación de germoplasma del maíz nativo. Para ello, se crea el Consejo Nacional del Maíz. Se obliga al Estado para que también provea lo necesario para que se reconozcan las regiones donde se cultiva de manera tradicional y se le den incentivos a los productores para conservar esa cultura y esa identidad que tenemos con nuestro alimento sagrado. Esta es una legislación sin precedentes. Incluso la FAO la ha tomado como una ley modelo para que los pueblos de América y del mundo puedan proteger también sus semillas madre, como la papa de Perú y la yuca de Brasil. Conformado por 23 artículos, el Plan de Iguala fue el resultado de diversas ideas como la independencia, la unión de sus habitantes, la conformación del ejército y el establecimiento de un gobierno monárquico constitucional. Dicho plan fue además el antecedente para que el 28 de septiembre de 1821 Agustín de Iturbide reuniera por primera vez a la Junta Provisional Gubernativa y a la Junta Subalterna de Jaujille para iniciar la etapa de creación del Congreso. Ante el fracaso monárquico de Iturbide y la consiguiente inestabilidad política, en 1823 se discutió la división de los supremos poderes bajo una república representativa, popular y federal. El año siguiente se aprobó la primera acta constitutiva de la Federación y se promulgó la Constitución de 1824. En ella, bajo el título tercero, quedó depositado el poder legislativo de la Federación en un Congreso general, dividido en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Para sesionar, la Cámara de Diputados se albergó en el Salón de Comedias del Palacio Nacional, mientras que la Cámara Alta ocupó la Capilla Real. La primera ley orgánica del registro civil data del 27 de enero de 1856 y en su artículo segundo se establecía que todos los habitantes de la República estaban obligados a inscribirse en el registro, a excepción, claro, de los ministros de naciones extranjeras, sus secretarios y oficiales. Recientemente, en el Senado se presentó una iniciativa para expedir una nueva ley general del registro civil a fin de homologar los procedimientos en cada uno de los estados y consolidar así un derecho fundamental, el derecho a la identidad. El registro civil constituye la institución fundamental para garantizar el derecho a la identidad de cada persona, la cual está constituida por nombre, nacionalidad y filiación. En la Cámara de Senadores se presentó una iniciativa para expedir la ley general del registro civil, con el objetivo de garantizar que cualquier persona tenga acceso a la identidad. En este caso estamos hablando de una ley general de los registros civiles para que sea precisamente, haya una armonización, una unificación y también de protección de los derechos de todos los ciudadanos, ya sea que vivamos o seamos de un estado o de otro estado de la misma nación que es México y que todos debemos de tener los mismos derechos independientemente de cómo administren y cómo se hagan. El trabajo en los registros civiles de las entidades federativas. La finalidad es garantizar una regulación del registro civil en todas las entidades federativas por igual, ya que no solo se hacen registros de nacimiento, también se llevan a cabo matrimonios, adopciones, interdicciones, defunciones, entre otros actos. Es el espíritu de la ley, precisamente hacer del registro de nacimiento un servicio universal. Es un derecho que todos los mexicanos, es un derecho humano, es un derecho que todos debemos de garantizarlo, sobre todo pues obviamente aquí en México y que cubra principalmente a todas aquellas personas que más lo necesitan, que son principalmente a lo mejor uno aquí en la ciudad puede pensar que no existe y que todos tenemos un acta de nacimiento, pero la verdad es que en México hay muchas comunidades muy alejadas, hay entidades federativas donde realmente prevalece mucho la pobreza y eso a lo mejor también crea cierta ignorancia y que las autoridades no dan servicio ni se preocupan por dar el servicio. Y lo que estamos buscando, eso es lo principal, es buscar garantizar ese derecho que como mexicanos tenemos. Hasta ahora, varias entidades se han esforzado por que su funcionamiento sea igualitario. Sin embargo, resulta indispensable la contribución del poder legislativo para que se continúe avanzando en la consolidación de los registros civiles como instituciones al servicio de los mexicanos. Con sus claroscuros, los años 60 marcaron el inicio de una era y por tanto constituyen el cimiento de lo que hoy somos. 1967 es un buen ejemplo. Durante los momentos más críticos de la Guerra Fría y su consecuencia a la Guerra de Vietnam, el mundo vive bajo la amenaza de un conflicto nuclear, las potencias realizan pruebas con bombas cada vez más agresivas y bajo el mar los submarinos patrullan las aguas con sus intimidantes quilotones en sus barrigas. Del otro lado de esta historia tenemos momentos de luz como el debut de Jimi Hendrix o el de los Doors, así como el lanzamiento del icónico Sargento Pimienta de los Beatles. Pero sin duda, uno de los momentos cumbre para nuestra nación durante aquel año fue el discurso pronunciado por un hombre en Tlatelolco el 12 de febrero de 1967. Alfonso García Robles nació en Zamora, Michoacán, el 20 de marzo de 1911. Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, hizo estudios de posgrado en París y La Haya e ingresó al Servicio Exterior Mexicano como tercer secretario de la Legación en Suecia hasta alcanzar el grado de embajador. Sus méritos como mexicano de excepción fueron cuantiosos, pero de vuelta a 1967, don Alfonso alcanzó el punto culminante de su carrera cuando presidió la Comisión Preparatoria para la Desnuclearización de la América Latina, evitando con ello que esta parte del mundo no se implicara en ningún conflicto entre las grandes potencias mundiales. Aunque el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, también conocido como Tratado de Tlatelolco, se firmó el 14 de febrero de 1967. El discurso del canciller mexicano tuvo lugar un par de días antes y de este se desprenden fragmentos de gloria. Podemos decir con confianza que sabemos lo que queremos y sabremos cómo hacerlo realidad. Queremos contribuir a que nuestros hijos puedan crecer libres del terror que inspira la amenaza de una guerra nuclear. Queremos que ninguna porción de Latinoamérica llegue a ser nunca teatro de ensayos de armas nucleares. Queremos tornar imposible que los escasos recursos de que disponemos para el desarrollo de nuestros países pudieran llegar a derrocharse en una ruinosa y a todas luces absurda carrera de armamentos nucleares. El Tratado de Tlatelolco constituye en el fondo el primer ejemplo de proscripción incondicional de las armas nucleares en tierras habitadas. Es, en verdad, un ejemplo que América Latina ofrece al mundo de su vocación pacifista y de su repudio inequívoco de toda posible carrera de armamentos nucleares. Después de esta batalla por la paz, don Alfonso García Robles representó a México ante el Comité de Desarme y ante el Consejo de Seguridad de la ONU con sede en Ginebra y su labor marcó, sin duda, importantes precedentes para la consolidación del Tratado de No Proliferación Nuclear firmado el año siguiente. El doctor García Robles recibió condecoraciones de 10 países latinoamericanos, europeos, africanos y asiáticos y en 1982 recibió el Premio Nobel de la Paz junto con la sueca Alba Mirdal. Alfonso García Robles murió el 2 de septiembre de 1991 y su nombre en letras de oro cuelga del muro de honor del Congreso de la Unión desde 2003 con justa y soberana razón por plantar los cimientos de lo que hoy somos. Chocolatl, chocolate, semilla, moneda de intercambio, bebida ceremonial. El chocolate fue muy valorado en tiempos prehispánicos y lo sigue siendo ahora. Cristóbal Colón y Hernán Cortés lo llevaron de regreso a España extendiendo su asombro y su deleite con este producto estimulante. Alexander von Humboldt, el geógrafo aventurero y explorador de América, reveló pliegues y ángulos desconocidos tanto de América como del chocolate. Así lo describió. En ningún otro producto la naturaleza ha concentrado un alimento tan valioso y saludable en un espacio tan reducido como en una semilla de cacao. Calientito, frío, en trozo o en barra, el cacao tiene el sabor de hogar y representa además una industria importante. Nuestro país, por ejemplo, ocupa el décimo primer lugar en la producción de cacao a nivel mundial con 22 mil toneladas aproximadamente. Los principales estados productores son Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz. En arras de brindarle protección a este oro moreno, se emitió en el Senado una iniciativa para modificar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y reconocer al cacao como un producto básico y estratégico. Alimento de los dioses, semilla preparada que se ofrecía desde los banquetes de Moctezuma, hoy recorre el mundo anestesiando con su aroma todos los rincones y seduciendo paladares. En trabajo de comisiones del Senado, se aprobó un dictamen para prohibir y sancionar penalmente las llamadas terapias de reorientación sexual. Con ello, se pretende imponer penas de hasta seis años de prisión y tres años de suspensión a profesionales de la salud que incurran en estas prácticas que constituyen una tortura, principalmente hacia los jóvenes y adolescentes que las padecen. Las terapias de conversión sexual se definen como un tipo de esfuerzo para corregir la orientación e identidad sexual de una persona. Están en proceso de prohibirse en México debido a que involucran tratos crueles y denigrantes. Son uno de tantos métodos que buscan suprimir y reprimir la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de una persona. El principal argumento de quienes las ejercen es que la inclinación hacia las personas del mismo sexo se puede revertir, una idea ya rechazada por la Organización Mundial de la Salud. Recordemos que desde 1990 la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad de la lista de enfermedades o trastornos mentales y recientemente lo ha hecho con la transexualidad. Según la ONU, las terapias de conversión son una forma de tortura que se practica por medio de exorcismos, violaciones y raptos, provocando depresión, adicciones, riesgos en la salud sexual y hasta suicidio. El papel de padres y tutores es vital. Está el caso de Paola, que fue justo abusada sexualmente con el pretexto de que no había probado un hombre y como no había probado un hombre, entonces la someten a estas violaciones pensando que así se va a curar. En mi caso, por ejemplo, a mis 15 años yo fui privado de mi libertad durante varios días sin poder comer, sin poder dormir, sin poder tomar agua, como un método para curarme de algo que no es una enfermedad. Las prácticas de conversión también han migrado hacia lo digital. Se han brindado justo estas terapias a través de la forma virtual, ¿no? Y es preocupante porque además quienes la imparten o quienes imparten están en España, Facebook, Instagram, Twitter, ya han prohibido las publicidades o propagandas que tengan que ver con las terapias de conversión. Pueden ser denunciadas y esas son pequeñas acciones que nos van ayudando a disminuir el delito. La promesa de curar la homosexualidad también podría considerarse un fraude por falta de sustento científico. Por ello, en 2020 el Senado aprobó un dictamen que reforma el Código Penal Federal y la Ley General de Salud con el objetivo de prohibir y sancionar penalmente estas prácticas contra la identidad de las personas. Y hay responsables, y son personas que están engañando a nuestros papás que las malaconsejan para que nos sometan a este tipo de prácticas. La importancia de estas legislaciones es que nos da la oportunidad de visibilizar, uno, que está mal, dos, de poder generar mecanismos de reparación del daño, de prevención del delito. Nada que curar para mí significa las palabras de amor que necesitaba en ese momento. Me parece que eso es lo que debería decir cualquier profesional de la salud cuando un joven se acerque con miedo por ser quien es, porque todo su contexto le ha dicho que está mal. Y cuando va a buscar esa orientación, el profesional le diga es que no hay nada que curar. No estás mal. Para organizar el trabajo legislativo en la Cámara Alta, nuestros representantes se agrupan en diversos equipos de trabajo denominados comisiones. Dichos órganos son constituidos por el Pleno de la Cámara durante el primer mes de ejercicio de cada legislatura. Las comisiones ordinarias tienen a su cargo tareas de dictamen de las iniciativas de ley o decretos que se les turnen. Asimismo, realizan labores de información, de control evaluatorio, de opinión y de investigación. Y para el cumplimiento de esos encargos, cada una cuenta con un presidente y dos secretarios de distintos grupos parlamentarios. Para la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Política presenta una propuesta tomando en cuenta los criterios de experiencia, idoneidad, proporcionalidad, pluralidad e igualdad de género. Así pues, a cada comisión se incorporan senadores y senadoras de los distintos grupos parlamentarios con un mínimo de tres integrantes y pueden juntar hasta 15 miembros en cada una de ellas. Pero ningún senador o senadora podrá pertenecer a más de cinco comisiones. Cabe señalar que aquellas senadoras o senadores que asuman el cargo del presidente o vicepresidentes de la Cámara Alta no podrán integrarse a ninguna comisión. En la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se establece la existencia de 30 comisiones ordinarias. Sin embargo, el mismo ordenamiento permite al Senado sumar todas las comisiones que requiera para el cumplimiento de sus funciones. Por ello es que en la actual 64ta legislatura existen en total 46 comisiones ordinarias y todas tienen su sede en la Torre de Comisiones en el número 135 del Paseo de la Reforma. En entrevista para Milenio, la senadora Claudia Anaya cuenta que cuando era niña y le preguntaron que qué quería ser de grande, ella sin dudarlo respondió que quería ser bombera, pues le emocionaba la posibilidad de arriesgar su vida para salvarla de otros. Aunque el destino la fue llevando por otros senderos, la oportunidad de realizar una labor heroica aún no se desvanece y sin duda lo ha demostrado en más de una ocasión, combatiendo particularmente la discriminación y defendiendo otras tantas causas relativas a la igualdad y la protección de los derechos de las mujeres, así como la atención a personas con discapacidad. Oriunda de Zacatecas, la senadora Anaya es licenciada en Mercado Tecnia con maestría en Políticas Públicas. Ha sido diputada local y federal por su estado, entidad que recorrió de palmo a palmo para conocer de las necesidades y problemáticas del campo, la industria y la minería, pilares del desarrollo zacatecano. La sonrisa de la senadora Anaya se adueña del pleno cuando pide la palabra. Solo ella sabe del rumbo que tomará su discurso, pero todos reconocen en su estilo el valor de la crítica. Con alrededor de 17 años trabajando con y para las personas con discapacidad, Claudia Anaya sabe que a esta lucha aún le quedan muchas batallas pendientes. Lo entendió al lado de don Gilberto Rincón Gallardo y lo refrenda hoy cuando en tribuna reconoce que su discapacidad comienza cuando sale del Senado y convive con un entorno que la limita y la discrimina. Ese es el problema de la discapacidad y no la limitación por sí misma. Si bien hoy la senadora no anda apagando fuegos y salvando vidas, la educación de heroína la lleva bien puesta todos los días. Preside la Comisión de Ciencia y Tecnología, pero también integra las de Economía, Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Hacienda. Nada ni nadie la limita. Claudia Edith Anaya Mota, Senadora de la República. Uno de los efectos más importantes de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas es que dicho instituto ha reconocido a los pueblos originarios y afromexicanos como sujetos de derecho público, lo cual acoge a los más de 25.694.000 personas que se consideran indígenas. De ahí la trascendencia de esta normatividad surgida en la actual legislatura. En nuestro planeta existen más de 5.000 pueblos indígenas que agrupan a 370 millones de personas. De este gran total, cerca de 26 millones son indígenas mexicanos. Son depositarios de la diversidad cultural y reconocidos como los principales conservadores de la diversidad biológica del planeta. Sin embargo, por siglos han sido discriminados y vulnerados en sus derechos más elementales. No se explica que teniendo la quinta parte del territorio nacional, que teniendo los mayores recursos forestales, las mayores reservas de agua, que teniendo los recursos energéticos estratégicos del país en nuestros territorios, en nuestras tierras, los recursos mineros, los pueblos indígenas sean los pobres de los pobres. Los pueblos indígenas agrupan a las comunidades más necesitadas, analfabetas y desempleadas debido a la falta de reconocimiento de sus estructuras jurídicas, políticas y económicas. Un error que es necesario comenzar a remediar y por ello la Cámara Alta aprobó por unanimidad la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre se nos vio como sujetos de asistencia y hoy es vernos como sujetos de derechos, derechos políticos, derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales, derechos ambientales. No queremos dar divas. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas definirá las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para garantizar el ejercicio e implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Esta ley va a permitir que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas pueda acompañar a los pueblos indígenas desde esta visión. A través de que hay un mecanismo, un mecanismo que se va a encargar de que se haga realidad la transversalidad en materia de telecomunicaciones, en materia de educación, en materia de salud, pero también en materia de derechos humanos. Símbolo de resistencia de todo y a pesar de todo, los pueblos originarios son por fin sujetos de derecho, deuda ancestral que reclama un pago justo y urgente. De esta manera concluye nuestro programa. Y a nombre de las compañeras y compañeros que colaboran en Cámara Alta, agradezco su atención y los invito a que nos acompañen en la próxima edición de esta revista informativa. También los invito a que se comuniquen con nosotros y nos regalen un comentario o sugerencia a través de los medios que aparecen en pantalla. Yo soy Paulina Usigli, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! El canal del Congreso presentó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!